Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles sobre la teleconferencia que sostuvo con los empresarios mexicanos Carlos Slim, Alberto Bayerés y Germán Larrea, quienes aseguró no le pidieron, al contrario, ofrecieron ayuda, entonces dijo estar seguro de que México saldrá adelante. Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. Y la conversación fue para agradecerles, porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa.